Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratas muy bien Un amigo se vestió a la mafia Porque un pobre ya no quiso ser Ahora tiene el nivel de sobra Por costales le pagan a ti Todos se le dice en el centenario Con la joya que brilla en su derecho Ahora todos los de mi frente Se acabaron todos sus desprecios Y se cumplen como delgar Al peligro ya se acostumbró Y por eso yo le he creado En un torneo que se pase a mi tranquilo Por mi cora y por mi guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se me diga ningún error Siempre te atras